Hoy de Autor Anónimo, aunque hay varias versiones, leemos esta, a mi juicio, la mejor. La princesa de los cabellos de oro. Quien busque aquí enseñanzas morales, las va a encontrar. Quien acuda al texto por el placer del mismo texto, saldrá igualmente complacido. Ser un lector atento requiere de un proceso formativo que se inicia con la lectura de materiales como este cuento. Ahora damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La princesa de los cabellos de oro. Cuento anónimo. Hubo una vez, en tiempos lejanos, una princesa muy linda, a quien todos llamaban la hermosa de los cabellos de oro, porque sus cabellos eran más finos que el oro, maravillosamente rubios, y al soltarse, le caían hasta tocarle los pies. Hubo un rey mozo, en un reino vecino, que no se había casado aún, y era rico y de noble presencia. A sus oídos llegó cuando se decía de la hermosa de los cabellos de oro. Y en el punto mismo, sin verla, de tal modo se enamoró, que fue perdiendo el apetito y no quería llevarse a la boca manjar ni bebida. Resolvió, pues, enviar embajadores que le pidiesen el matrimonio. Mandó construir una carroza magnífica para su enviado. Le dio más de cien caballos, y le encomendó con mucho ahínco la misión de traerle a la princesa. En cuanto el embajador se hubo despedido del rey, poniéndose en marcha, no hubo más conversación en la corte, y el rey, sin temor de que la hermosa de los cabellos de oro no consintiese en lo que él deseaba, mandó que se le hicieran desde luego ricos vestidos y muebles maravillosos. En tanto que los obreros trabajaban, el embajador, llegando a casa de la hermosa de los cabellos de oro, hizo brevemente la petición, pero ya fuese porque no estaba ella de humor aquel día, ya porque no le agradaban del todo los cumplidos que le dirigieron, contestó al embajador que diese las gracias al rey, pero que no tenía, gana ninguna de casarse. Tuvo que marcharse el embajador, de la corte de la princesa muy triste por no haber logrado convencerla, y volvió a llevarse consigo todos los regalos que de parte del rey llevaba. Cuando llegó a la capital de su reino, en donde le esperaban con tanta impaciencia, todos se afligieron al verle volver sin la hermosa de los cabellos de oro, y el rey se echó a llorar como un chiquillo. Había un mancebo en la corte, guapo como un sol, nadie más gallardo que él en todo el reino. Por su buena gracia y su ingenio se llamaba Galán. Todos le querían, excepto algunos envidiosos, molestos porque el rey le favorecía y se confiaba a él en toda clase de asuntos. Se encontró Galán con algunos que hablaban de la vuelta del embajador, diciendo que nada importante había hecho, y sin reparar en sus palabras exclamó, Si el rey me hubiera enviado cerca de la hermosa de los cabellos de oro, seguro estoy de que la hubiese traído. Aquella gente malvada se fue enseguida al rey con el cuento, Señor, ¿no sabe vuestra majestad lo que Galán va diciendo? Que si le hubieses enviado cerca de la hermosa de los cabellos de oro, él os lo hubiera traído. Ved si tiene malicia, Se la da de ser más hermoso que vos, e insinúa que tanto le hubiese querido a ella, que le habría seguido cualquier parte. El rey montó en cólera al oírlo, y tanto se encolerizó que se puso fuera de sí. ¿Con qué ese lindo mozalbete se burla de mi desgracia y se cree más hermoso que yo? Pues, ea, que le encierren en mi torre más alta, y que muera allí de hambre. Los guardias del rey fueron a casa de Galán, que ni se acordaba ya de lo que había dicho. Le arrastraron a la prisión y le hicieron pasar mil sufrimientos. No tenía el pobre más que un poco de paja para atenderse, y hubiera muerto, a no ser por una fuentecilla que manaba al pie de la torre, en la que podía beber un sorbo para refrescarse, porque el hambre le dejaba seca la boca. Un día, sin poder ya más, exclamó suspirando, ¡Quieten el rey contra mí! No hay súbdito que le sea más fiel que yo, y nunca le he ofendido. Pasaba el rey, por casualidad, junto a la torre, y en cuando hubo oído la voz de aquel a quien tanto quería en otro tiempo, se detuvo al escucharla, contra el deseo de los que iban con él, todos los cuales aborrecían a Galán y decían al rey, Señor, ¿a qué os paráis? ¿No sabéis qué es un pillo? El rey contestó, ¡Dejadme que lo oiga! Lo oyó, oyó sus quejas, los ojos se le llenaron de lágrimas, abrió la puerta de la torre y le llamó, ¡Galán! Como la imagen de la tristeza se echó a sus pies y se los besó. ¿Qué os hice, Señor, para que me tratéis tan duramente? Te has burlado de mí y de mi embajador, dijo el rey. Has dicho que si yo te hubiese enviado cerca de la hermosa de los cabellos de oro, la hubieras traído contigo. Eso es cierto, señor, repuso Galán, que también le hubiese dado a conocer vuestras altas prendas, que no hubiera podido resistir, estoy seguro de ello, en lo cual nada he dicho que no pueda seros agradable. El rey comprendió que, en efecto, ninguna culpa tenía, miró con ojos aviesos a los que tan mal le habían hablado de su favorito, y se llevó consigo a éste, muy arrepentido del daño que le había hecho. Después de haberle invitado a comer, le llamó a su gabinete y le dijo, Galán, sigo enamorado de la hermosa de los cabellos de oro, su negativa no me ha hecho desistir de mis deseos, mas no sé cómo arreglármelas para que consientan casarse conmigo, y animado estoy a enviarte para ver si tú lo consigues. Galán replicó que estaba dispuesto a obedecerle en todo, y que podría salir al día siguiente. Oh, dijo el rey, quiero que lleves un gran acompañamiento, no es necesario, le contestó, solo necesito un buen caballo y cartas vuestras. El rey le abrazó, maravillado de que tan pronto se hallase dispuesto. Al siguiente día, cuando acababa de ponerse en camino muy de mañana, al cruzar una vasta pradera se le ocurrió un pensamiento, echó pie a tierra, y fue a sentarse entre unos sauces y unos chopos plantados a lo largo de un arroyuelo, que corría bordeando la pradera. Luego que escribió, se puso a mirar a un lado y otro, y encantado de hallarse en tan apacible lugar, de pronto vio tendida en la hierba una carpa dorada muy grande, que abría la boca con la mayor angustia, porque empeñada en atrapar unos mosquitos, dio del agua un salto tan grande que fue a caer sobre la hierba, en donde se hallaba medio muerta. Galán se apiado de ella y, aunque era día de vigilia y podía llevársela para el almuerzo, la cogió y la dejó con cuidado en el arroyo. En cuanto la carpa sintió la frescura del agua, empezó a dar muestras de regocijo y se escurrió hasta el fondo. Volvió a subir luego, con toda presteza a la orilla del río y habló así. Galán, te doy las gracias por el favor que acabas de hacerme. A no ser por tu ayuda me hubiera muerto, pero me salvaste y algún día te lo pagaré. Otro día, prosiguiendo su viaje, vio un cuervo en grave apuro. Un águila enorme, gran comedora de cuervos, perseguía al pobre pajarraco y a punto estaba de alcanzarlo para tragárselo. Galán, movido por la lástima de la desventura del cuervo, pensó, Así los más fuertes oprimen a los más débiles. ¿Con qué derecho el águila ha de comerse al cuervo? Empuña el arco que lleva siempre consigo, toma una flecha y apuntando bien al águila, le dispara la flecha y la deja atravesada de parte a parte. Cae muerta y el cuervo va a posarse en un árbol. Galán, le dice, Muy generoso tremostrarte a socorrerme, siendo así que no soy más que un miserable cuervo. Pero no he de ser ingrato y algún día te lo pagaré. Admiró Galán el claro juicio del cuervo y siguió su camino. Al entrar en un espeso bosque, tan de mañana que apenas veía lo necesario para no extraviarse, oyó el grito desesperado de un búho. Hola, se dijo, ese búho está en un aprieto. ¿A qué se ha dejado coger en alguna red? Buscó por todos lados y halló por fin unas grandes redes de las que los pajareros ponen de noche para cazar pájaros. ¡Qué lástima! Dijo. Los hombres no hacen más que darse tormento unos a otros o perseguir a los pobres animales que no les causan mal ni daño. Tiró del cuchillo y cortó las cuerdas. El búho levantó el vuelo, pero volviendo con una aletada. ¡Galán! Dijo. No necesito explicarte en una larga arenga la gratitud que te guardo para que te des cuenta de ello. Bien claro se ve. Los cazadores están a punto de llegar y a no ser por tu auxilio me cogen y me matan. Mi pecho es agradecido y algún día te lo pagaré. Tales fueron las tres aventuras más importantes que le ocurrieron a Galán en el camino. Tanta prisa tenía en llegar que no tardó en dirigirse al palacio de la hermosa de los cabellos de oro. Se puso un traje de brocado, plumas rojas y blancas. Se peinó, se polveó y se lavó la cara. Se echó al cuello una rica planta llena de bordados con una cestita y dentro de ella un perrito que había comprado al pasar por Bolonia. Tan gallardo y amable era Galán y con tan buena gracia lo hacía todo que cuando se presentó a la puerta del palacio todos los guardias le hicieron una gran reverencia y corrieron a decir a la hermosa de los cabellos de oro que Galán, embajador del rey vecino, deseaba verla. No bien hubo oído el nombre de Galán, dijo la princesa, vaya un nombre bien puesto. Apostaría que el que lo lleva es guapo de veras y tiene el don de agradar a todos. —Cierto que sí, señora, dijeron sus doncellas de honor. Desde el desván le vimos cuando estábamos guardando allí nuestros hilados y mientras ha permanecido bajo aquella ventana no hemos podido seguir la tarea. —Bueno, replicó la hermosa de los cabellos de oro —Traigan mi vestido de gala, el que es de raso azul bordado y ahuecadme bien los cabellos. Hacedme guirnaldas de flores nuevas, denme los zapatos de alto tacón el abanico y barran mi cámara y mi trono puesto que quiero por todas partes que se vaya diciendo que en verdad soy la hermosa de los cabellos de oro. Condujeron a Galán al salón de audiencia y tal admiración hubo de entrarle que como después de declarado mil veces casi no podía hablar. Cobró ánimo, no obstante, y pronunció a maravilla de perorata suplicando a la princesa que no le dejara volverse sin llevarla consigo. —Amable Galán —le contestó ella— buenas son todas las razones que acabas de exponerme y puedes estar seguro de que me sería grato favorecerte más que a otro cualquiera. —Más quiero que sepas que, hará cosa de un mes, yendo un día con todas mis damas a pasear por el río y al punto de que me sirviesen el almuerzo, con tal fuerza me tiré de mi guante que me arranqué el dedo una sortija, la cual fue a caer por desventura en el agua. —Más que a mi reino la quería. Ya te imaginarás lo afligida que me dejó tal pérdida. He jurado no dar oídos a ninguna propuesta de matrimonio si el embajador que se encargue de hacérmela no me trae la sortija. —Ve, pues. Lo que te cumple hacer, porque, así me estuviera hablando quince días y quince noches, ¿no lograrías persuadirme a mudar de propósito? Mucho le extrañó a Galán semejante respuesta. Hizo una reverencia profunda y rogó a la princesa que aceptara al perrito, la cesta y la banda, mas ella le replicó que no quería regalo alguno y que pensara en lo que acababa de decirle. Cuando estuvo él de vuelta a su casa, la princesa se acostó sin cenar y el perrito, llamado Cabriola, no quiso cenar tampoco y fue a atenderse a su lado. Mientras duró la noche no cesó a Galán de lanzar suspiros. —¿Cómo puedo encontrar una sortija que hace un mes cayó al río? —decía. —Es de locos intentarlo. La princesa me lo ha dicho así para ponerme en el trance de desobedierra. Suspiraba y se afligía fuertemente. Gabriola, que le estaba oyendo, le dijo —Amo mío, por favor, no desesperes de tu fortuna, siendo como eres, amable. Fuerza es que seas venturoso. En cuanto luzca el día, vámonos a la orilla del río. Galán le dio dos palmaditas sin decirle nada y, abrumado por la tristeza, se quedó dormido. En cuanto empezó a clarear, Cabriola se puso a hacer tal número de cabriolas que le despertó y le dijo —Vístete, amo mío, y salgamos. Galán le hizo caso. Se levanta, se viste, baja al jardín y se encamina sin darse cuenta a la orilla del río. Allí empezó a pasearse muy calado el sombrero cruzado de brazos y sin pensar más que en irse, cuando de repente oyó que le llamaban —¡Galán, Galán! Miró a todos lados y no vio a nadie. Creía estar soñando. Vuelta a pasearse y vuelta a llamarle. —¡Galán, Galán! —¿Quién me llama? —dijo. Gabriola, que era muy menudo y que el latido mismo del agua le imitaba con atención, dijo. —Es una carpa dorada que estoy viendo. Al instante se presentó a aquella carpa de gran tamaño y le habló. —Me salvaste la vida en el prado de los alisos, donde a no ser por ti hubiera perdido y prometí que te lo pagaría. Toma, Galán querido, ve aquí la sortija de la hermosa de los cabellos de oro. Él se inclinó y la cogió de la boca de la carpa a la que dio mil gracias. En lugar de volverse a casa se fue derecho al palacio con Cabriolita, que no cabía en sí de gozo por haber llevado a su amo a la orilla del río. Fueron a decir a la princesa que quería verla. —¡Ay! exclamó ella. El pobre chico vendrá a despedirse de mí. Habrá comprendido cuán imposible es lo que quiero y se irá a decírselo a su señor. Entra Galán, el cual presenta la sortija diciendo —Señora princesa, ve vuestra orden cumplida. Os place recibir por esposo a mi rey señor. Cuando vio ella su sortija a la que nada le faltaba entró un asombro tan grande, tan grande que creía estar soñando. —En verdad, dijo, amable Galán, por fuerza tienes un hada que te favorece porque dentro de lo natural esto es posible. —Señora, respondió él, a ningún hada conozco sino que tenía vivos deseos de ser vivos. —Pues muestras tan buena voluntad prosiguió ella que será preciso que me hagas otro favor sin lo cual nunca he de casarme. —Hay un príncipe no lejos de aquí llamado Califrón a quien se le ha puesto en la cabeza casarse conmigo. hizo que me expusieran su deseo con amenazas espantosas diciendo que si me negaba arrasaría mi reino pero dime si puedo aceptarle es un giganto más alto que una torre. Se come un hombre entero lo mismo que un mono se come una castaña. Cuando sale al campo llevan los bocillos unos cañones pequeños que le sirven de pistolas y si levanta la voz deja sordos a los que se ponen junto a él. Mandé que le dijesen que no quería casarme y que me dispensara pero no ha cesado de perseguirme mata a todos mis subiditos y tendrás que batirte con él y traerme su cabeza. Algo cortado se quedó Galán al oír lo que le proponía estuvo un rato pensativo y luego dijo bien esta señora lucharé con Califrón creo que saldré vencido pero moriré como un valiente. La princesa se asombró mucho y le dijo mil cosas para evitar que se metiera en tales andanzas de nada valió él se retiró a buscar las armas y todo lo necesario cuando lo tuvo todo volvió a meter a cabriola en la cestita montó en su buen caballo y se fue a tierra de Califrón pedía noticias de él a cuantos encontraba y todos le decían que era un verdadero demonio al que nadie osaba acercarse cuando cuando más lo oía más miedo le entraba le tranquilizaba cabriola diciéndole amo mío querido mientras te estés batiendo con él yo iré y le morderé las piernas y cuando él baje la cabeza para echarme le podrás matar galán admiraba el ingenio del perrito pero sabía que no había de bastarle tal socorro llegó por fin cerca del castillo de Califrón todos los caminos estaban cubiertos de huesos y de esqueletos de hombres que se había comido o despedazado no tuvo que esperar mucho porque le vio enseguida venir atravesando un bosque su cabeza sobresalía por entre los árboles más altos y cantaba con voz espantosa ¿dónde hay niños dónde están mis dientes lo devorarán tantos 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 quiero que no me basta el mundo entero al punto galán empezó a cantar con el mismo tono aquí tienes a galán esos dientes se te caerán no seré muy alto pero te he de zurrar así lo espero los versos eran bastante malos pero hizo tan deprisa el cantar que por milagro no le resultó mucho peor tal era el miedo que tenía cuando califrón hubo oído aquellas palabras viró a todos lados hasta que vio a galán espada en mano que le dirigía dos o tres injurias para gritarle no eran tantas las que necesitaban y así le entró un coraje espantoso y tomando una maza de hierro hubiera del primer golpe aplastado al gentil galán si un cuervo no hubiera ido a ponerse encima de su cabeza dándole un picotazo en cada ojo con tal tino que se los vació la sangre le corría por la cara y estaba como furioso soltando golpes a diestra y siniestra galán los esquivaba a todos y le tiraba tremendas estocadas hundiéndole la espada hasta la empuñadura y haciéndole mil heridas por las que perdió tanta sangre que cayó en tierra galán le cortó la cabeza enseguida encantado de su buena suerte y el cuervo que había ido a posarse en un árbol le dijo no se me ha olvidado el servicio que me hiciste matando al águila que me perseguía te prometí devolvértelo y creo que hoy lo he logrado yo soy el más favorecido replicó galán después montó a caballo cargando con la espantosa cabeza de califrón cuando entró en la ciudad todos iban tras él gritando he aquí el valeroso galán que acaba de matar al monstruo de tal suerte que la princesa que oía el rumor temerosa de que viniesen a anunciarle la muerte de galán no se atrevía a preguntar qué le había ocurrido más pronto vio entrar a galán en persona con la cabeza del gigante que no dejó de infundirle temor aunque ya no tenía para qué temerle señora exclamó él muerto está vuestro enemigo espero que no desharéis ahora mi señor ay si tal dijo la hermosa de los cabellos de oro le desairaré como no hayes medio de traerme antes de que me ponga en camino agua de la gruta tenebrosa cerca de aquí hay una honda gruta que podrá medir seis leguas de contorno tiene en la entrada dos dragones que impiden el paso echan fuego por las fauces y los ojos cuando se está en la gruta se halla un ancho agujero por el que hay que bajar lleno de sapos víboras y serpientes en el fondo de ese agujero hay una cavidad donde emana la fuente de la belleza y la salud y esa agua es la que quiero cuando se lava con ella se vuelve maravilloso lo que era hermosura lo que es para siempre la que es fea se vuelve hermosa la que es joven joven se queda la que es vieja se torna joven ya comprenderás galán que no he de salir de mi reino sin llevármela señora dijo él tan hermosa sois que el agua os es inútil mas yo soy un embajador sin ventura en cuya muerte os empeñáis voy a buscaros lo que pedís en la certidumbre de que no he de volver la hermosa de los cabellos de oro no quiso mudar de propósito y galán con el perrito cabriola se puso en camino para ir a la gruta tenebrosa en busca del agua de la belleza cuando se encontraban por el camino le decían lástima que tan amable mozo corra su perdición con tal ánimo va solo a la gruta y aunque le precedieran otros ciento no podría lograr lo que se propone porque la princesa no ha de querer más que cosas imposibles y él seguía adelante sin decir palabra pero muy triste llegó a la cumbre de la montaña y se sentó a descansar un poco dejando que su caballo paciese y que cabriola corriera detrás de las moscas sabía que la gruta tenebrosa no estaba lejos de allí y miraba a ver si la distinguía hasta que divisó por fin un hermoso peñasco negro como la tinta del que emanaba un humo denso y al cabo de un instante a uno de los dragones que echaba fuego por los ojos y por las fauces y tenía el cuerpo amarillo y verde garras y una larga cola que le daba más de cien vueltas cabriola vio todo aquello y no sabía dónde esconderse del miedo que tenía galán resuelto a morir sacó la espada y un frasquito que le había dado la hermosa de los cabellos de oro para que se lo llenase de agua de la belleza y dijo su perrito cabriola esto se acabó nunca podré conseguir el agua esa que está guardada por dragones cuando me veas muerto llena el frasco de sangre mía y llévaselo a la princesa para que vea lo que me ha costado vete después al encuentro del rey mi señor y dile mi infortunio mientras hablaba así oyó que le estaban llamando galán galán dijo ¿quién me llama? y vio en la oquedad de un arborañoso un búho que le hablaba me sacaste de la red en que los cazadores me tenían preso y me salvaste la vida prometí pagártelo ha llegado el momento dame ese frasco todos los caminos de la gruta tenebrosa me son conocidos iré a buscarte el agua de la belleza galán le dio el frasco y el búho se entró sin la menor dificultad en la gruta en menos de un cuarto de hora volvió trayendo la botella con su tapón y todo galán se quedó maravillado le dio las gracias muy rendido y volviendo a pasar la montaña se encaminó de nuevo a la ciudad contentísimo se fue derechamente al palacio y presentó el frasquito a la hermosa de los cabellos de oro la cual ya nada tuvo que decir dio las gracias a galán pidió cuanto necesitaba para el camino y emprendió la marcha con él lo encontraba amable en extremo y a veces le decía si hubieras querido yo te hubiera hecho rey no habría salido de mi reino pero él contestaba aunque me parezcáis más hermosa que el sol por todos los reinos de la tierra no querría yo causar a mi señor tal disgusto llegaron por fin a la capital del rey el cual sabedor de que llegaba la hermosa de los cabellos de oro salió su encuentro y le dio los regalos más ricos del mundo se casó con ella entre tantos regocijos que no se hablaba de otra cosa pero la hermosa de los cabellos de oro que amaba galán en el fondo de su corazón no estaba a gusto más que cuando le veía y no se cansaba de alabarle a a no ser por galán nunca hubiera venido dijo al rey ha tenido que hacer cosas imposibles en servicio mío debes agradecérselo me ha traído el agua de la belleza y nunca envejeceré siempre seré hermosa los envidiosos que escuchaban a la reina dijeron al rey no sentís celos y motivo tenéis para sentirlos la reina ama de tal modo a galán que por él pierde las ganas de comer y beber no hace más que hablar de él el rey dijo es cierto ya me doy cuenta de ello que le encierren en aquella torre con grillo en los pies y en las manos encerraron a galán lo hicieron preso y en pago de haber servido también al rey le encerraron en la torre con grillos en los pies y en las manos no veía más que al carcelero que por su abertura le echaba un vendrugo de pan negro y agua en una escudilla de barro pero su perrito cabriola no le abandonaba e iba siempre a consolarle y contarle todas las noticias cuando la hermosa de los cabellos de oro supo su desgracia fue a echarse a los pies del rey y llorando le suplicó que sacara de la prisión a galán pero cuanto más le rogaba tanto más se irritaba él porque pensaba eso es lo que quiere y no quiso ceder ella no volvió a hablar y se puso muy triste el rey se dio cuenta de que acaso ella no le encontraba muy guapo y entró en ganas de frotarse el rostro con el agua de la belleza para que la reina le amase un poco más el agua estaba en un frasco al borde de la chimenea del cuarto de la reina que tenía puesto allí para contemplarla más a menudo y sucedió que una de sus camaristas quiso matar una araña de un escobazo y tuvo la desgracia de tirar al suelo el frasco que se rompió derramándose toda el agua lo barrió enseguida y no sabiendo qué hacer se acordó de que había visto en el cabinete del rey un frasco muy parecido llenó de agua clara como del agua de la belleza lo cogió cautelosamente sin decir nada y lo puso encima de la chimenea de la reina aquella agua que tenía el rey en su cabinete servía para dar muerte a los príncipes y grandes señores que cometían algún crimen en vez de cortarles la cabeza o ahorcarlos se les frotaba el rostro con agua de aquella se quedaban como adormecidos y no volvían a despertar pues una noche fue el rey cogió el frasco se fortó bien la cara se quedó adormecido y se murió el perrito cabriola fue de los que antes lo supieron y no dejó de ir a contárselo a calán quien le rogó que fuese a ver a la hermosa de los cabellos de oro y le hiciese acordarse del pobre prisionero el perrito cabriola se fue corriendo corriendo poquito a poco entré la multitud porque había mucho jaleo en la corte a causa de la muerte del rey dijo a la reina señora no os olvidéis del pobre galán recordó ya enseguida las penalidades que él había sufrido por su causa movido por su extrema fidelidad salió sin decir nada a nadie se fue derecha a la torre y quitó con sus propias manos los grillos de los pies y de las manos de galán y poniéndole una corona de oro en la cabeza y el mando real en los hombros le dijo ven amable galán te hago rey y te tomo por marido él se echó a sus pies dándole las gracias todos se sintieron dichosos de tenerle por señor hubo las más ricas bodas del mundo y la hermosa de los cabellos de oro vivió mucho tiempo al lado del hermoso galán felices los dos y satisfechos moraleja si un desgraciado te pidiera ayuda sé generoso y tiéndele tu mano recompensa tendrá tu acción sin duda tarde o temprano a la carpa galán y al cuervo ampara y al búho feo bicho quien pensara que su acción meritoria tal premio alcanzaría y que por ellos iba a verse un día levantado a las cumbres de la gloria logra su empeño le mira con agrado la princesa y siempre fiel a su señor y dueño sabe salir triunfante y logra hacer callar en ardua empresa la dulce voz del corazón amante y en la cárcel por fin cuando parece más imposible el logro de su anhelo un milagro le ofrece propicio siempre a la virtud el cielo fin un milagro